Hola, ¿qué tal? Buen miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. Una mujer embarazada originaria de Juventino Rosas falleció por COVID-19 sin haber recibido una sola dosis de la vacuna. Así lo informó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien detalló que la mujer tenía 33 años y estaba en el tercer trimestre de gestación. En entrevista, el funcionario expresó que si bien es cierto que los casos de COVID-19 han disminuido, la pandemia no se ha terminado y sigue habiendo casos de personas sin una sola dosis de vacuna. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Guanajuato, en lo que va de la pandemia, 1.932 mujeres embarazadas han resultado contagiadas de coronavirus. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuat. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-gto.gob.mx. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Habitantes del ejido de Capellanía denunciaron ser desalojados por parte de las autoridades municipales acompañados con agentes de la Guardia Nacional sin contar con un solo oficio o notificación previa. Isabel Reina, una de las afectadas por esta situación, contó que desde las 7 de la mañana de este miércoles ya no los dejaron pasar a sus domicilios e incluso a muchas personas les sacaron todos sus muebles. Los afectados hicieron un llamado a la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, para no permitir que este desalojo se lleve a cabo, debido a que están actuando fuera del Estado de Derecho. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Una acumulación de gases y vapor pudo ser la causa que originó una fuerte explosión en la empresa fundidora de acero en Celaya ayer por la noche. Habitantes de zonas urbanas y suburbanas cercadas a la empresa, ubicada en la carretera Panamericana entre Celaya y Cortazar, reportaron efectos de explosión que retumbaron en las ventanas de las casas. También fueron captadas fuertes llamas y un denso humo que salía de la zona fundidora de la fábrica. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y síguenos a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.